Impulsaremos programas sociales para los más necesitados. César Rojas. Villahermosa, Tabasco, 12 de junio de 2012. En Gaviotas, sector popular, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, César Rojas Ravelo, se comprometió con las miles de familias a que desde el Congreso impulsaremos iniciativas que procuren su bienestar y el desarrollo de su colonia, pero también de fraccionamientos, comunidades, villas y poblados del municipio de Centro. Si hoy vengo ante ustedes, a visitarles en sus hogares, es porque quiero que sepan y tengan muy presente que seré su legislador, que estaré al pendiente de sus demandas y juntos vamos a trabajar de la mano para salir adelante, manifestó. Durante su recorrido por la popular colonia, el candidato dijo a los habitantes que vamos a promover la aprobación de becas escolares, de desayunos, de programas sociales que justamente tiendan a beneficiarles a ustedes y a sus hijos. Por supuesto que me interesa mucho y es mi preocupación que mejoren en sus condiciones de vida y su economía. Por eso también impulsaremos los microcréditos para que las amas de casas, que son muy luchonas como las que viven en las Gaviotas, se autoempleen, empleen y ayuden a la economía familiar, explicó. En su recorrido en el que estuvo acompañado por seguidores, los colonos le agradecieron su visita y pidieron que cuando sea diputado, porque vamos a votar por usted, siga trabajando por nosotros, representando nuestros intereses, gestionando apoyos y ayudarnos a vivir mejor como lo hizo cuando fue secretario del Ayuntamiento de Centro. César Rojas agradeció el respaldo y generosidad de la gente y reiteró que no tengan la menor duda de que estaré de tiempo completo al servicio de ustedes, de que seré su diputado, pero también su gestor social para ayudarles en lo que ustedes me pidan. También quiero pedirles que voten por nuestro próximo gobernador, Jesús Ali de la Torre. Por Luis Felipe Graham para que sea su alcalde, porque juntos vamos a poder hacer más cosas por ustedes, y sepan que vamos a cumplir cada uno de nuestros compromisos, afirmó. Gracias.